Al despertar todos los días Siento un dolor en mi corazón Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Cada cual vive en tu vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas El hombre vive una vida Que ni la esposa y los hijos pueden entender Buscando el pan de cada día Hoy una risa, mañana lágrimas Pero yo sigo mi carrera Pongo una tristeza en mi corazón Madre querida, a ti te doy las gracias Por darme a mí tanto valor Y mi padre, que fue mi único amigo A mí me dijo sigue pa'lante hijo como yo Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Por eso yo seguiré buscando la razón Porque tengo que llorar La, 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 la Porque tengo que llorar Pero hay que buscar la razón Porque uno tiene que llorar Por cada risa hay diez lágrimas Sigo mi destino y no sé por qué Aunque sé que sufriré Por cada risa hay diez lágrimas Hay que llorar diez lágrimas Por cada risa Por cada risa hay diez lágrimas Si hoy te sucede algo que me trae alegría Seguro que mañana llorará Por cada risa hay diez lágrimas 主張o que mañana lorará Porque yo seguiré Por cada risa hay diez lágrimas Por cada risa con la risa Y siация es elảm 되어 Choque la 1500 EH ные lágrimas El mundo se acaba yo lo sé, dime por qué yo quiero saber Por cada risa hay diez lágrimas Me dicen no llores, pero yo tengo que llorar El dolor no me hace falta Por cada risa hay diez lágrimas Qué pena, qué pena me da, la vida es una tragedia Por cada risa hay diez lágrimas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!